Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Señor Alcalde, tenemos información que nos llega desde los Estados Unidos de algo que nos parece insólito y que yo no sé si usted sabía. En los Estados Unidos, además de los distintos delitos que usted y la opinión pública conoce, se le acusa a Valenciano. Es porque quería la información de él en Colombia con la hermana de Ana Margarita Durán, la ex jefe antimafia. En los Estados Unidos están muy preocupados por el tema de corrupción estatal y esa sería una buena fuente. Pero van más allá mis informantes. Me dicen que el señor Valenciano llegó con el abogado Humberto Domínguez, con Crucelena Aguilar, que es otra abogada en los Estados Unidos, hermana de Rogelio, y se le presentaron a la fiscal Bonnie Clapper, quien es la que requiere a todos estos personajes de la mafia de Colombia, y resulta que se les voló, se les voló, se voló de un acuerdo que había hecho. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, se había hecho un seguimiento. La policía me estaba informando de esto. Los contactos de él con la justicia norteamericana empezaron hace más o menos un año. Contactos que se vieron, al parecer, en Buenos Aires y en algunas ciudades de Centroamérica, muy probablemente en San José. Crucelena Aguilar, por su origen, por su relación con Rogelio, se ha convertido en una mujer muy importante en esos procesos de sometimiento a la justicia norteamericana, que para mí siguen siendo de un absurdo extraordinario, porque aquí hay que combatirlos, enfrentarlos, aquí hay que soportar que asesinen a muchísima gente, y allá con entregas de fortunas y penas cortas, pues logran legalizar su situación. Son varios los que han tomado ese camino de la oficina de Envigado, alias Gillo, el propio Rogelio, y ya ha empezado a rumorarse de la intención de Sebastián de hacer lo mismo. Ahí hay un tema de una irregularidad extraordinaria. Ahora, Valenciano es un hombre muy desafiante, sicario desde muy joven, mano derecha para esas actividades de homicidio de Don Berna, así que ese desafío a la justicia norteamericana, que la verdad yo no conocía, pues no sería nada extraordinario en él. Alcalde, me sorprende con su respuesta, porque pensé que me iba a decir que no tenía ni idea de qué le estaba hablando. ¿Usted por qué está enterado de esos contactos del señor Valenciano con estos personajes y con la justicia norteamericana? Pues porque aquí nos ha tocado convivir con estas salas de la oficina de Envigado durante ya casi cuatro años. Digamos, esa fragmentación empezó muy posterior, no, inmediatamente posterior a la extradición de Don Berna. En los consejos de seguridad analizamos permanentemente la evolución de esas estructuras y la policía, la policía misma nos da a veces la información o también lo que habitualmente llama el correo de las brujas de un julio, gente que tiene algún nivel de conocimiento y nos va enterando de esas circunstancias. Pero mire, lo importante de todo esto es que hay que seguir en una lucha muy denodada, porque la capacidad de relevo de estas organizaciones es sorprendente. Estos dos hombres son relativamente muy jóvenes, no superan los 40 años y tenían un poder muy, muy grande ya. No sé qué pasará ahora si por la asociación del poder del señor Valenciano se generen nuevas vendetas, pero eso también indicando es que la lucha de todas maneras contra esas estructuras tiene que seguir siendo de fondo y de largo plazo. Alcalde, además de ser uno de los líderes de la oficina, ¿qué vínculos o qué conocimiento tiene usted, alcalde, sobre los vínculos de Valenciano con el ELN, con las FARC y también con otros grupos ilegales de Sudamérica? Bueno, en el caso de Antioquia, porque en el entorno sudamericano no conozco, lo que se está dando es que al desaparecer esa vocación antisubversiva que tenían estos exparabilitares, llamados ahora bandas criminales, lo que se está dando en territorios muy específicos, como el nordeste antioqueño, como el bajo cauca, como el entorno del nudo de Paranillo, Paranillo, el pie de monte del departamento de Córdoba, es connivencia, cooperación, cultivadores, procesos de distribución, la guerrilla encuentra en ellos buenos compradores de la base de coca o de la coca, ellos se encuentran en zonas guerrilleras, niveles de protección, y en el caso de Antioquia, la tarea que le toca al gobernador electo, pues es dura, porque hay cultivos de coca en zonas que serían impensables hace un tiempo, como el cañón del río Porce, aquí relativamente cerca, así que le toca duro, duro en la actuación para controlar el narcotráfico en el entorno departamental, y desde luego se obtiene su faceta específica en Medellín, que es la zona logística de ellos. Alcalde, alias Valenciano es considerado como el heredero natural de la oficina de Envigado, usted nos dice que no tiene conocimiento de qué va a pasar, pero sí debe saber, alcalde, la estructura criminal como tal, si Valenciano era naturalmente el sucesor de alias Don Berna en la oficina de Envigado, ahora en el cronograma, ustedes tienen estipulado que quién podría seguir. Yo sí le digo con toda sinceridad que no lo sé, hay unas bandas muy fuertes que estaban ligadas al señor Valenciano, la de los mondongueros, el sector de Castilla, es un grupo de más de 20 años con una capacidad criminal, incluso Valenciano se fortaleció mucho en torno a ese grupo y yéndose de la ciudad como lo hizo ya hace tiempo, pues dejó más o menos el liderazgo de su estructura en esos lados, pero también, también le repaso un poquito, tiene la banda de la, de la, de la agonía y, y la banda de los, de los bananeros y de la, y de la galera y de, esos son estructuras muy amplias y mire que en el caso de ellos, con la edad que tienen, pues no llevaban prácticamente menos de 20 años en el mundo del delito, así que personas con las características de ellos, pues hay diversas en la ciudad de Medellín y ahora hay que ver qué, qué pasa. Alcalde, usted es desde hace muchos años uno de los mayores estudiosos, este tema de la criminalidad urbana y particularmente en Medellín, y usted ha dicho dos cosas que son reiterativas, uno, que normalmente después de ese tipo de cosas siempre hay otros valencianos haciendo fila para continuar con esta ola criminal, y dos, que mientras sigue habiendo narcotráfico esto seguirá sucediendo, la pregunta entonces es, una vez más, este tipo de lecciones que nos deja esto es que hay que legalizar la droga. Pues las mafias ahorita tienen frentes de actividad muy diversos, todo el mundo sabe que en las apuestas, en el mundo de la prostitución, en el caso de nuestras ciudades, en los fenómenos de extorsión, la distribución en el mercado interno de drogas, pero yo no tengo duda alguna de que el gran, gran combustible de estas organizaciones, su capacidad de crecimiento extraordinaria, de compra de argumentos muy solidificados, viene de la exportación de cocaína, muy especialmente. Ya no son los colombianos los que están en ese entorno internacional como distribuidores, sino que se ha dado como una especie de transnacionalización de este negocio donde los mexicanos tienen un papel muy relevante, pero también grupos italianos, grupos españoles como los gallegos, las mafias del este de Europa, incluso pues la famosa yakuza japonesa. Ahí está la fuente infinita de recursos, también parece muy positivo que el presidente haya dicho a la comunidad internacional que es hora de debatir esos asuntos porque aquí se derrota mucho a los narcotraficantes, ya las noticias de extorsión prácticamente no son noticias, pero así como se derrota a los narcotraficantes, no hemos logrado derrotar el narcotráfico. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.